Un solo ídolo tiene el Ecuador, Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón, y Barcelona es tu papá, no llores, no llores, emelecita coquetón, el verde te encanta, emelecita coquetón, se acabó la farsa, se acabó tu farsa, te largas por la puerta de atrás, eso es todo, después de toda la década ganada que tuviste, al gobierno a tu favor y todo lo que ya sabemos que sucedió, hoy te largas por la puerta de atrás, así es el karma, el karma haciendo lo suyo, tarde o temprano, era cuestión de tiempo, nada más, hoy te vas, humillado en tu estadio, bailado en tu estadio, goleado en tu estadio, por tu padre Barcelona, te quedas sin final, sin etapa, sin copa, sin nada, disfrútalo, sin llorar, eso era todo, ya no manejas casi todo, porque todavía manejas un poquito de cosas, pero no te alcanza, que cátedra de Damián Díaz, para todos esos bobotes, que hablaban de que Díaz no vale, que hay que retirarlo, viejo, se paseo, se paseo en el capo, y con el clima que hacía, pues con la temperatura que hacía, con el sol que hacía, y con su edad, se paseo en el capo, el dio cátedra, humillándolos a todos, tocando, poniéndose el equipo al hombro, siendo el director de orquesta, diciendo cuando subir, cuando bajar, como salir, papá Barcelona, de la mano del Quito Díaz, el Quito Díaz, que lleva tres títulos en Barcelona, y Dios quiera, gane su cuarto título, y ahora, y ahora, que vas a decir, ya viste, una culebra de este vuelo, te metimos, o sea, la culebra Castillo, Fidel, también tu papá, te vacunó en el clásico del 2009, te vacunó en el 2020, y hoy te vuelve a vacunar, no son nada, no son nadie, tienes padre, este es tu padre, disfrútalo sin llorar, capítulo aparte para Burray, que arquerazo que tiene Barcelona, de las mejores decisiones que tomó esta directiva, traerlo a Burray, otra gran decisión, fue la del árbitro ayer, al no permitir que se juegue en esa penitenciaría, llamada Estadio Cápuela, la que tienen que sancionar, vamos a ver si ahora sí, vamos a sentar precedentes, y sancionar esa penitenciaría, mal llamada Estadio, en donde pasa de todo siempre, vamos Barcelona, rumbo a la 17, vamos ídolo con todo, hay que ver si se puede ganar la etapa, y si no, en la final, ¡Arrecho Barcelona!